Y después de haber sufrido por ausencias Por penas, desengaños y dolor Un día decidí cambiar mi suerte Y olvidarme por un tiempo del amor Dejar que el tiempo cure las heridas Que todo vuelva a estar en su lugar Dejar que me lo diga el sentimiento Cuando esté listo para volver a amar Mi corazón cerró por vacaciones ¿Quién sabe si vuelva a abrir sus puertas? Fue en busca de la paz que había perdido Y a revivir las esperanzas muertas Mi corazón cerró por vacaciones Perdió la cuenta ya de esta herida Prefiero estar solo en soledad Acompañado en mala compañía Acompañado en mala compañía Dejaré que me lo diga el sentimiento Cuando esté listo para volver a amar Mi corazón cerró por vacaciones Mi corazón cerró por vacaciones Perdió la cuenta ya de esta herida Prefiero estar solo en soledad Que acompañar Acompañado en mala compañía Acompañado en mala compañía